hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal papá chicos esta vez les traemos chicos el mejor barcelona que podemos hacer en fifa mobile el mejor barcelona que podemos hacer por mil millones de monedas ojo mil millones de monedas no es cualquier cualquier poquito de dinero la verdad es que si requiere tener bastante monedita en el en el equipo yo no llego hasta ese nivel yo solamente les traigo el vídeo para que ustedes disfruten y cuáles pueden hacer cuáles pueden ser los mejores jugadores en cada posición para que armen su full barcelona campeón de la liga empezamos aquí con nada más y nada menos que el señor mar andré ter este obviamente tiene que ser terrestre que no hay otro portero en el barcelona que sea top y que pueda entrar en este full este un portero muy bueno la verdad que si este yo en lo personal siempre en todos los juegos de fifa ya sea de consola o ya sea de móvil o de cualquier juego que sea de fútbol no en lo personal a mí nunca me ha gustado comprar porteros todos los porteros que yo cargo siempre son porteros gratis porteros gratis que sé que van a rendir mucho o en su defecto porteros muy pero que muy económico en este caso terrestre vale 72 millones de monedas que me parece que un arquero no te salva partidos en cambio un delantero un volante un emceo si te lo puede salvar pero bueno estamos aquí para hablarles de full barcelona mar andré terrestre seguimos lateral derecho buenísimo chicos buenísimo carles puyol carles puyol saforcada bueno me enteré que se llama así ese era el otro apellido no sabía saforcada chicos este de jugador defendiendo es brutal por atacando no es muy bueno entonces tengo que hablar de las fortalezas y las debilidades de cada jugador y este jugador tiene una fortaleza que es defender defender chicos defendiendo es una auténtica salvajada pero atacando no es muy bueno entonces ese es una gran debilidad de este puyol el lateral derecho el mejor lateral derecho que podemos tener es puyol o podemos hacer también un cambio podemos utilizar a este yules kundé que también va muy muy bien la verdad que si va muy bien entonces ese es el gran defecto y también tiene solamente dos estrellas de skills que para estas alturas para un defensa lateral derecho no es muy bueno del resto es bueno una carta seguimos aquí el lateral izquierdo con el señor alejandro valde casualmente me salió un sobre gratis del pase de la liga este balde antes de terminar el pase ya me salió y me parece que es un jugador bastante y defiende bastante bien increíblemente defiende bastante bien y se siente muy rápido in game loco lo estuve comparándolo con uno méndez y uno méndez es más rápido y tiene muchos mejores estadísticas que este balde pero valde ingenio 6 se incorpora mucho más al equipo no sé es como más más asociativo y entra más al centro del campo toca más se recupera mucho balón ingresa mucho más a las jugadas de contragolpe del equipo contrario para ayudar a defender es buenísimo la verdad que me gusta bastante hasta el momento me ha gustado lo hemos estado utilizando y me gusta muchísimo esta carta lo tengo en mi equipo en las debilidades de este balde ahí la vemos clarísima dos estrellas de skills dos estrellas de skills a estas alturas no van chicos no van y entonces serían prácticamente las dos mayores debilidades de este full barcelona lateral derecho lateral izquierdo seguimos defensa central chicos para mí este es top 5 defensa centrales mejores defensas centrales del juego chicos arraujo 113 de media 122 de ritmo 143 en físico 153 en defensa 109 en regate 4 estrellas de skills qué locura 4 estrellas de skills a este arraujo loco 113 en pase la verdad que esta carta no le encuentro defecto podría ser que tienen solamente 3 de pierna mala y que vale 253 millones de monedas ese es un gran defecto seguimos aquí con otro defensa que es rafa márquez que la verdad es que siempre siempre que me encuentro a esta carta rival me pone a hacer rabietas me hace como de rabia porque es que es muy complicado driblar a este rafa márquez muy complicado ganarle en físico muy complicado ganarle en velocidad muy complicado ganarle en posicionamiento increíble increíble lo bien que va esta carta loco es increíble ahora pasamos al centro del campo empezamos con el señor que si frank jan y que si mcd puro la verdad es que es de los mejores está entra un top 10 ojo de los mcd del juego top 10 si no es top 5 porque miren tiene cinco estrellas de skills 4 de pierna mala la resistencia la tiene a tope 120 ritmo 132 en pase 141 en defensas 131 en físico 129 en regate y vale tan sólo 40 millones de monedas y ojo chicos tiene estadísticas prácticamente como de un bully y vale 40 millones de monedas es una barbaridad lo que esta carta tienen estadísticas y lo que rinde 111 gr l puede jugar de mediocampista de mc puede jugar de defensa central puede jugar de lateral izquierdo o derecho frank jan y que si buena carta seguimos aquí chicos con el señor pedro gonzález pedri chicos pedri esta carta ya le hicimos una review prácticamente es casi que la misma que todos van muy bien si la verdad que sí y el gran inconveniente es que esta carta no tiene mucha fuerza y eso es lo que le hace flaquear muchas veces pero si va muy bien seguimos aquí con el señor xavi que no lo hemos utilizado podemos hacerlo pero no queremos gastar esa cantidad de monedas en una sola carta entonces las veces que me lo he enfrentado esta carta se ve que es muy bueno posicionándose es muy es muy bueno asociando el equipo el balón casi siempre pasa por él cuando defiende o cuando ataca al equipo es muy bueno porque siempre está bien posicionado y tiene tiene una calidad de pase bastante buena y por eso está aquí en el full barcelona este xavi hernández que es bueno no tiene mucho físico es un gran defecto y tampoco es muy rápido que digamos ahora pasamos a la delantera del equipo chicos y tenemos el extremo derecho que es el señor rafiña que próximamente van a una review de rafiña en el canal que va muy bien este rafiña la verdad es que es muy divertido aparte que tiene cinco skills cinco piernas malas y tiene la resistencia a tope loco o sea que te puede durar prácticamente todo el partido jugando de tú a tú en la otra banda tenemos al señor a donaldiño gaucho rey de fútbol una magia compañero este jugador es para mí yo que lo vi jugar mucho tiempo para mí este jugador es el mejor jugador de la historia driblando ese jugador que me más alegría le ha dado al fútbol chicos que tú podrías ser hincha del real madrid podría ser hincha del manchester united podría ser hincha del milán podría ser hincha del inter podría ser hincha de cualquier equipo que tú quisieras pero cuando este señor salía al campo todos lo querían ver jugar porque hacía ver el fútbol hermoso chicos hermoso no se lo tenemos por aquí 5 piernas malas 5 skills y unas estas brutales este chico esta carta es simple y sencillamente brutal además que no es muy costosa vale sólo 118 millones de monedas la verdad que es muy buena carta la verdad que daba mucho gusto ver jugar a este ronaldiño gaucho y en el centro del campo del de la delantera tenemos obviamente al señor goleador de la liga robert lewandowski esta carta es simple y sencillamente un auténtico killer loco brutal una cartaza va muy pero que muy bien la verdad que a lo personal lo recomiendo al cien por cien este pues no lo he subido la red y por la voy a subir también tenemos varias revives pendientes tenemos la de rafinha tenemos la de lewandowski que tenemos la de benzema todos también tenemos partes de vida y pendiente que no hemos podido subir y pena chicos este ha sido el full barcelona que queríamos mostrar ya saben este equipo te sale por mil millones de monedas mil millones de monedas así que si lo quieres tenerlo ya sabes lo que tienes que hacer así que chicos espero que les haya gustado el vídeo ya saben dejen su buen like suscribanse nos vemos la próxima bye bye